¿Estás en mute, comisionado, Carlos? Comisionado Bernal, está en mute. Su micrófono. Comisionado, su micrófono. Está en mute. Joel, ¿lo puedes desmutear? No, le voy a mandar una notificación, pero no... Parece que no está viendo su pantalla. Comisionado Bernal, si me escucha. Le he enviado un mensaje por WhatsApp. Su micrófono está en mute. Desde que inició. Gracias. Ahora sí, ¿estamos bien? Sí, ahora sí. Bueno, perfecto. Discúlpenme por el equívoco y gracias por avisarme por vía WhatsApp. Bueno, muchísimas gracias por estar conectados a esta audiencia. Mi nombre es Carlos Bernal. Soy primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por medio de estas palabras doy por instalar la audiencia número 20 de este periodo de sesiones, número 190 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se refiere a las afectaciones a la independencia de la Fiscalía General de la Nación en Uruguay. Quisiera dar la bienvenida, en primer lugar, a las personas de la sociedad civil, en segundo lugar, a los honorables representantes del Estado de Uruguay y también a todas las personas que se han conectado a esta audiencia. Además de un equipo de la Secretaría Ejecutiva, quisiera decir que me siento muy honrado de estar acompañado en esta audiencia con dos comisionados colegas, el segundo vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el comisionado José Luis Caballero, y la comisionada Andrea Pochac. Antes de iniciar la audiencia, quisiera recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebra 65 años de trabajo comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos gracias al interés y al Pacto Común de los Estados y las sociedades de dar vida a la Convención Americana y a la Carta Democrática Interamericana. Desde 1959, cientos de personas profesionales han pasado por esta institución y miles de personas, colectivos y pueblos han acudido a la Comisión solicitando protección, justicia y reparación. Celebramos 65 años de historia con más de 100 visitas sin loco, con sus correspondientes informes, más de mil medidas cautelares otorgadas, más de 750 informes de fondo, 220 soluciones amistosas, y 377 casos enviados a la Corte. Todo ello con las víctimas como eje central de nuestro trabajo y nuestra prioridad. Como comisionado relator para los derechos de las personas con discapacidad, quisiera hacer énfasis en que, para asegurarnos de que esta audiencia sea inclusiva, solicitamos a todas las personas participantes que inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo, y la organización o institución a la que representa. Posteriormente, cada vez que tomen la palabra, les agradecemos que vuelvan a decir su nombre al inicio, de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Del mismo modo, recordamos que estas audiencias disponen de subtítulos en Zoom. Cada persona puede activarlas directamente desde sus equipos y elegir el tamaño y la forma de visualización. Estas características también están disponibles para las personas que nos siguen por medio de nuestros canales de la comisión. Es muy probable que en esta audiencia también, a pesar de que no hay comisionados de habla inglesa, haya servicios de interpretación, por esa razón, también quisiera pedir a las personas que intervengan que lo hagan de manera pausada y clara. Esta es una audiencia en la que participan diferentes personas, representantes de la sociedad civil, y distribuiré el tiempo de la siguiente manera. Comenzaremos otorgando 20 minutos a la sociedad civil, seguidos de 20 minutos que se otorgará al Estado para responder. Luego, la sociedad civil dispondrá de 12 minutos, el Estado de 12 minutos, y si hay tiempo, la Comisión Interamericana clausurará la sesión durante seis minutos. Al final, les pido permanecer para poder tomar una foto general de la pantalla. Entonces, sin más, por lo menos, quisiera dar la palabra a las personas representantes de la sociedad civil en este momento para que hagan su intervención durante 20 minutos. Entiendo que ustedes tienen asignado el orden de intervención, así que adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es William Rosa. Soy presidente de la Organización de la Sociedad Civil, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, un gremio integrado por el 90% de los fiscales del ASI, los fiscales de Uruguay. Saludamos y agradecemos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos por habernos concedido esta audiencia temática, que tiene por finalidad poner de manifiesto el estado de situación del Ministerio Público de Uruguay y procurar recomponerlo. Saludamos también a los representantes del Estado Uruguayo que comparecen a esta audiencia. Esperamos lograr los entendimientos adecuados con la colaboración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También agradezco el apoyo explícito a esta solicitud realizado por varias organizaciones de fiscales de Latinoamérica, como son la Federación Latinoamericana de Fiscales y las asociaciones de fiscales de Argentina, Chile, Guatemala y República Dominicana. Harán uso de la palabra también en esta audiencia el doctor Ricardo Percivale, directivo de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay y encargado de la Fiscalía del ESA Humanidad, la doctora Brenda Pupo, vicepresidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales y la doctora María Claudia González de Palleja, secretaria general de la Asociación de Fiscales y presidenta de la Subcomisión de Género de nuestro gremio. También nos acompañan en la mesa algunos de los colegas que han sido blancos de los ataques que haremos mención y agradecemos también a los colegas que nos acompañan y apoyan en el público presente y de forma virtual, contando también con la participación de nuestro asesor letrado en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el doctor Brian Shapira. Ingresando a los asuntos de relevancia que ameritaron nuestra solicitud y la concesión de esta audiencia, abordaremos nuestra presentación, nuestra exposición, a partir de tres ejes temáticos que están interrelacionados y que nos llevan a pensar que hay una estrategia deliberada para debilitar la institución. Respecto del primer eje temático, hará uso de la palabra el doctor Ricardo Percivale, a quien se la cedo. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Percivale, soy fiscal de Crímenes de lesa humanidad. Como primer eje temático, abordaremos el acoso y ataque a la independencia técnica de los fiscales. Esta verdadera embestida la hemos experimentado desde el 1 de noviembre del 2017, cuando empezó a regir el sistema acusatorio. Nos referimos a los ataques discursivos directos en su mayoría mediáticos hacia el trabajo de los fiscales del país por parte de miembros del poder político, entendiendo que el tenor de las expresiones, en tanto prácticas reiteradas, exceden la crítica institucional y democrática de otros poderes del Estado para constituir una verdadera injerencia indebida. Esto se da en un país como el nuestro, en el que el trabajo de los fiscales está asignado por un principio básico de nuestra tradición jurídica, como es el principio de independencia técnica, consagrado en el artículo 5 de nuestra ley orgánica, que dice con claridad, los fiscales gozarán de independencia técnica en el ejercicio de sus funciones, la que consiste en el derecho a no recibir órdenes ni recomendaciones de parte de ningún jerarca de la institución ni autoridad ajena a la misma, para proceder de una determinada manera en cada caso concreto. Resulta significativo que cada vez que un equipo fiscal toma intervención en una causa penal referida principalmente a delitos de corrupción, lesa humanidad o violencia sexual basada en género y concita en interés público, se despliega esta estrategia de embates que describimos. Como decíamos, se trata de ataques mayoritariamente mediáticos, por lo que a continuación presentaremos un video que servirá para ilustrar la situación. Podemos colocar el video. Este país ha asistido a un tristísimo espectáculo con su fiscalía de la nación. Hay una preocupación con respecto a algún tratamiento de fiscalía, por supuesto que lo hay. La fiscalía se ha transformado en ciertas operaciones políticas y antes no sucedía. Y es que la fiscalía está trabajando para esconder todas las irregularidades que se hicieron en el anterior gobierno. Hoy son los ciudadanos uniformados. Mañana puede ser cualquiera quien quede expuesto a la arbitrariedad sesgada del magistrado de turno. Esto es lo que debilita la democracia. El argumento que se esgrime para violar nuestro marco normativo es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de febrero de 2011. Un fallo totalmente lesivo de nuestra soberanía, ya que exigió desconocer lo establecido en nuestra Constitución y que aquí se aceptó y se cumplió con total docilidad. En que en este país se está atropellando el Estado de Derecho por parte de ciertos actores de la justicia. Y ahora se partidizó al extremo, que es imposible al día de hoy que podamos llegar a un acuerdo porque además están tan enfrentados los fiscales que a nosotros también nos limita la posibilidad de la ecualimidad. Ahora, cuando nos toca averiguarnos a nosotros van rapidísimo. Cuando tenemos algún problema nosotros los fiscales son de una velocidad increíble. Me da la impresión que ganamos el gobierno pero no ganamos el poder. Estamos con una fiscalía que tiene el lado político. Está mirando el diputado Eduardo Luz. Los audios se filtran si los investigados son de la coalición. La fiscalía opera para el Frente Amplio y los que dan los audios son los fiscales que el doctor Rosa defiende. En la fiscalía hay 4, 5, 10 o 15 malos funcionarios que le filtran las cosas. El fiscal Díaz y en este caso Pacheco, que es empleado de él, están trabajando para que el Frente Amplio tenga un año electoral tranquilo, sin juicios en el horizonte. Tengo lo que tenía abordado en la Cava Fuerte, además de la lista de jueces Pro Díaz incluso me pusieron. Suena medio policía con eso. No, bueno. Es una lista que es como una lista Macarty, ¿no? Bueno, es grave. Estoy de acuerdo contigo. Pero lo que no me queda claro, ¿qué es lo más grave? Si haya gente que le está poniendo etiquetas a los fiscales y a los jueces aparentemente. Lo grave es la realidad. El fiscal no hizo una abrimación de la Cava, todavía. Siempre esos ciudadanos, los que rompen las garantías básicas son o blancos o colorados o cabilantes o del partido independiente, nunca frentistas. Esta es la culpa de tener una fiscalía absolutamente politizada que sustituyó la venda en los ojos que debe tener la justicia por el tapadojo del pirata, ¿no? Miles y miles de pobres. Y una justicia, y una justicia, como la mayoría de la fiscalía del Departamento de Colonia y de Montevideo que falla a la favor del poder. Están compradas por el poder. Están compradas por el poder. No tengo duda ninguna de que hay intereses políticos. En Argentina le llaman carpetazos. Imagino que Fiscalía ha dejado montado ahí, el doctor Jorge Díaz, una serie de gente amanuense, funcionales, que terminan después perjudicando políticamente a otros. Eso es una acusación, es un atado de tabos básico. El Frente Amplio piensa seguir haciendo que la Fiscalía sea un comité de base. Lamentablemente el Fiscal Díaz está poniendo la Fiscalía al servicio de esta operación política. La participación de la Fiscalía de la Ciudad de la Costa no nos da garantías en la medida que dispuso la reserva de toda la investigación y que de la propia declaración de la falsa denunciante surge que hace una semana ella le manifestó que los hechos eran falsos y en lugar de archivarla inmediatamente mantuvo la investigación abierta. Además, debo decir que me quedan enormes dudas sobre la actuación de la Fiscalía en general. Hay causas que van a 180 kilómetros por hora y otras van o no van o están quietas. El video que acabamos de ver resume lo que han sido años de ataques a la institución fiscalía y a sus fiscales. De los ejemplos expuestos se trasluce con claridad que existe una campaña de hostigamiento y acoso que incide directamente en la confianza y credibilidad que la ciudadanía debe tener en las instituciones del sistema de justicia en general y en la Fiscalía en particular. Como se aprecia, estas no son simples críticas, las que obviamente serían aceptables, sino que constituyen un auténtico acoso, que no termina lo discursivo, sino que se complementa mediante una persecución formal recubierta de ropaje institucional, pero destinada a minar la independencia de los fiscales. Pues esa visión negativa sobre la institución a partir de la prédica reseñada ha derivado en acciones legislativas en detrimento de la Fiscalía y de nuestra función. Un punto saliente en el acoso que aquí denunciamos fue la pretendida amenaza penal propuesta por algunos sectores del Poder Legislativo, tendiente a amordazar a los fiscales e impedir las investigaciones mediante la imposición de penas por el ejercicio de sus funciones. Como se vio en el video, en el año 2021, el Partido Oficialista Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley que establece el delito de prevaricato para los fiscales. Pese a que existen normas que establecen la responsabilidad administrativa, penal y civil, se insiste con este tipo penal abierto y específico para fiscales, con la gravedad evidente que eso aparezca contra el trabajo independiente de estos. En concordancia con esta línea de ataque a la función, en el año 2023, en una ley que regula los ajustes anuales al presupuesto quiquenal del Estado, se aprobó en cinco días, sí, en cinco días, entre propuesta y aprobación, una norma por la que se inhibía a los fiscales de ejercer su profesión de abogados al finalizar sus funciones en el Ministerio Público. Al ser una norma manifiestamente inconstitucional, el Presidente de la República debió vetarla para impedir su promulgación. En este contexto, en el año 2020, se modificó negativamente la integración del Consejo de Instrucciones Generales. A los efectos de aclarar, si bien los fiscales en su actuación se rigen por el principio de independencia técnica, para establecer pautas generales de actuación, existen instrucciones generales que son aprobadas por un Consejo. Dichas instrucciones se adoptan en un Consejo de carácter colegiado, siendo su actual composición el centro de nuestra preocupación, pues en el 2020 se modificó por ley la composición anterior y en la actualidad de sus cinco miembros, el Poder Ejecutivo designa dos de ellos y ninguna instrucción general puede ser aprobada si no cuenta con el voto afirmativo de dicho poder. Lo que en los hechos se traduce en un poder de veto que colide con la necesaria autonomía funcional que debe poseer el organismo encargado de la persecución penal. Ahora hará uso de la palabra la doctora Brenda Pupo. Ahora voy a abordar otro eje, el segundo eje temático, importante, muy importante, que constituye un hecho de gran trascendencia institucional, que es justamente la omisión de designación de fiscal general. Es importante porque trae como consecuencia la cefalía del Ministerio Público y Fiscal desde el año 2021, situación que recientemente se ha agravado. Hace casi tres años que la Fiscalía está funcionando con un subrogante, que es el doctor Juan Gómez, Fiscal Adjunto de Corte, quien actualmente además, por problemas de salud, se encuentra con licencia de hace siete meses. Esto trae aparejado que la función de fiscal general ahora está ejercida por una fiscal subrogante de un subrogante, lo cual en este contexto que estamos relatando, agrava más aún la situación institucional. Máximo se tiene en cuenta que esa fiscal se encarga de su Fiscalía de Estupefacientes de Montevideo, subroga el cargo de adjunto y además está subrogando el cargo de fiscal general. Entonces, estamos asistiendo a un hecho único e histórico en nuestra institución de que una sola persona está ocupando tres cargos tan importantes dentro de la Fiscalía, que trae como consecuencia, evidentemente, el debilitamiento de la Fiscalía que no puede poner en práctica ninguna política institucional. La falta de nombramiento de un fiscal general con criterios profesionales ha puesto en evidencia los intereses políticos partidarios de los diferentes actores, impidiendo que se logren las mayorías requeridas en la Constitución, en el Senado, específicamente los tres quintos de votos, para designar a un fiscal general. En este marco, los actores políticos proponen reformas legislativas destinadas a tornar a la Fiscalía en una institución partidizada, esto es, que los cargos de dirección, por ejemplo, a través de la creación de un triunvirato, no se designen a partir de elegir un perfil con criterios profesionales, sino que se repartan como figuritas entre los partidos políticos al estilo de 2 y 1 para oficialismo y oposición. Esto demuestra que no existe intención de investir en el cargo a un profesional técnicamente capacitado e independiente, asumiéndose el serio riesgo de que se designen a enviados de los actores políticos, todo lo cual significará la falta de independencia y de competencia técnica, y por tanto, seis deficiencias en el ejercicio de las funciones de la Fiscalía General. A todo esto, preciso resaltar que algunas autoridades de relevancia, especialmente senadores y actores de este actual gobierno, le exigieron al Fiscal General Subrogante, Juan Gómez, que renuncie y pues habría perdido respaldo. Es así que, desde marzo del 2023, existe una jerarquía claramente cuestionada por parte del oficialismo, tratándose de un cargo subrogante y por tanto, endeble, que incide, obviamente, repetirlo, en el debilitamiento de la Fiscalía, que solamente puede cubrir esas actividades indispensables, pero que de ninguna manera puede plantear criterios de actuación a mediano y largo plazo. A todo este panorama desalentador, hay que sumarle que el Poder Ejecutivo le niega a la Fiscalía la prohibición de fondos de recursos humanos y económicos indispensables para hacer su labor. Pero precisamente, de este tema, va a hablar la doctora María Clara González, a quien le cedo la palabra. Buenas tardes, soy la doctora Claudia González, delitos sexuales de segundo turno. Bien, la falta de recursos es el tercer eje temático. El Código de Proceso Penal actual entró en vigencia en el año 2017 por unanimidad. Uruguay fue uno de los últimos países de la región en poner en funcionamiento el sistema acusatorio. La Fiscalía General de la Nación fue transformada como organismo descentralizado en 2015. Es decir, que para la fecha de entrada en vigencia se sabía suficientemente que para asumir el rol que las fiscalías tienen en los sistemas acusatorios se necesitaban recursos e infraestructura que las autoridades políticas optaron por no asignar al nuevo organismo. En ninguna de las leyes de rendición de cuentas, ni la de 2016, ni 2017, ni 2018, tampoco en el presupuesto quinquenal de 2020, ni en las leyes de rendición de cuentas del 2021, 2022 o 2023, se ha otorgado al Ministerio Público los recursos necesarios que la reforma procesal ameritaba y que por ende afecta su funcionamiento básico. A modo de ejemplo, en el año 2023, la Fiscalía General de la Nación envió a las autoridades sus necesidades presupuestales. Se incluía la creación de indispensables cargos de fiscales, fiscalías, de funcionarios administrativos, así como la incorporación de profesionales, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, informáticos, contadores, imprescindibles estos para las causas de corrupción, la solicitud de rubros para gastos de inversión, gastos de funcionamiento, en definitiva. La cifra presupuestada era de aproximadamente 16 millones de dólares. No obstante, fueron otorgados apenas un millón aproximadamente. Esto es, poco más del 5% de lo solicitado, con el agravante que hasta el año 2026 no hay posibilidad de reforzar esta institución, pues estos presupuestos son quinquenales, quedando debilitada la Fiscalía General de la Nación por la desatención del sistema político. Además, y como si fuera poco, en detrimento financiero de la institucional y en la línea con esta visión negativa que se evidencia hacia los fiscales, estos sufrieron un perjuicio en lo estrictamente salarial, con una merma considerable de su remuneración sin justificación. En 2020, el Parlamento aumentó el sueldo a los jueces y pese a que el salario de los fiscales se encuentra equiparado normativamente al de los jueces, los parlamentarios no hicieron lo propio para los representantes del Ministerio Público. Reclamado que fue por la Asociación de Fiscales y la Fiscalía General de la Nación en 2023 y por más que reconocieron expresamente y en actas del Parlamento que habían padecido un error, continuaron sin intención ni voluntad de solucionar la inequidad, lo que da cuenta de la inquina hacia los fiscales en el contexto ya descrito. Esta circunstancia ameritará el correspondiente juicio al Estado de los fiscales para reclamarlo. Los dejo ahora con el Presidente de la Asensia. Muchas gracias William Rosa nuevamente. En conclusión queda en evidencia que desde el año 2017 diferentes actores políticos han interferido injustificadamente en la autonomía funcional que legalmente le fue conferida a la Fiscalía General de la Nación. Con el video exhibido se ha puesto de relieve una breve contextualización de los hechos principales que integran el hostigamiento que aquí denunciamos. Quedó explicitado el tinte de los ataques sufridos de parte de diversos actores políticos que excedieron notoriamente una crítica constructiva para constituir un verdadero acoso dejando en evidencia un ataque deliberado destinado a minar la credibilidad de los fiscales uruguayos. Lo cierto es que las fuertes críticas que se realizaron a dicha actividad no quedaron en discursos sino que escalaron acciones concretas de afectación al marco institucional. Los uruguayos nos vanagloriamos de la democracia consolidada y fuerte que tenemos pero acciones como las que relatamos en esta presentación obran claramente en detrimento de ella y precisamente acudimos a tan prestigioso organismo internacional para que el Estado uruguayo cambie su rumbo y vuelva a lo que fue una tradición en nuestro país el más absoluto respeto a la independencia de los fiscales en tanto parte importante del sistema de justicia el mérito de los puestos venimos a solicitar a los representantes del Estado uruguayo que tengan a bien trasladar a las autoridades competentes nuestra intención y disponibilidad para iniciar un diálogo preciso dentro de los marcos institucionales adecuados para abordar las problemáticas aquí planteadas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitamos la intervención a los efectos de dar seguimiento permanente a la evolución de las cuestiones aquí descriptas y en su caso brinde el apoyo técnico necesario para lograr encaminar con ese apoyo un imprescindible diálogo entre las partes muchas gracias perfecto doy gracias a los representantes de la sociedad civil por poner sobre la mesa estos argumentos para el debate y en este momento pues entonces quisiera dar la palabra la representación del Estado que tendrá también 20 minutos para su intervención muchísimas gracias buenas tardes muchas gracias Gastón Giganero Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental del Uruguay el Estado uruguayo llamaba a esta audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir de la presentación de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay por la supuesta vulneración a la independencia del Ministerio Público y Fiscal desde la implementación del sistema penal acusatorio en el año 2017 y que según lo expresa subsistiría hasta el presente cabe consignar entonces que las situaciones que agraven a los señores fiscales se habrían extendido durante los dos últimos gobiernos centran su planteo en dos grandes temas el contexto del acoso sufrido por el Ministerio Público y Fiscal y el marco de instituciones de la actual discúlpeme quisiera pedir el favor de hablar un poquito más lento porque para los traductores es imposible esa velocidad muchas gracias pido un poquito de extensión en el plazo de los 20 minutos no bien si adelante tenemos un poquito de flexibilidad pero le pido un poco más de pausa muchas gracias muy amable decía el marco institucional actual y sus afectaciones a la independencia del mismo como se demostrará a continuación no solo no se ha vulnerado la independencia de la fiscalía en ninguno de los dos gobiernos involucrados sino que por el contrario el marco jurídico y las instituciones uruguayas han sido fiel garantía de su absoluta independencia el Estado uruguayo tiene la obligación institucional de señalar desde el inicio mismo de esta intervención que consideren justificados los reproches formulados por la ANFO y que la calificación de algunas situaciones como hechos e irregularidades institucionales constituye un cuestionamiento a la fortaleza de la institucionalidad de nuestro país que como Estado nos resulta inaceptable Uruguay es un Estado de derecho no patrimonialista soberano unitario no confesional democrático e integracionista y por su forma de gobiernos republicanos semirepresentativo y neoparlamentario en el que rige el principio de separación de poderes poder legislativo poder ejecutivo y judicial una de las formas en que en nuestro país se desarrolla la producción de bienes y la prestación de servicios como actividades públicas es por medio de entes autónomos y servicios descentralizados unidades administrativas separables de la administración central no sometidas a jerarquía sino que sujetas a contralor el estatuto general de los entes y servicios surge de la constitución siendo la ley el acto jurídico por el cual se crea la entidad no están sometidos a jerarquía de ningún otro órgano estatal la principal diferencia entre ellos es que los servicios descentralizados están sometidos a tutela administrativa del poder ejecutivo en virtud de esa tutela sus decisiones pueden ser revisadas por dicho poder pero exclusivamente por razones de legalidad no así de mérito o conveniencia asimismo nuestra carta magna prevé la facultad del ejecutivo de formular observaciones a los directorios o directores de entes y servicios cuando consideren inconveniente o ilegal la gestión o sus datos el artículo 197 consagra que en caso de ser desatendidas las observaciones formuladas el poder ejecutivo podrá disponer las rectificaciones correctivos o remociones que considere la cámara de senadores la ley 19.334 de 2015 le dio al ministerio público a indicar la naturaleza de servicios descentralizados pero sujeto a controles aún menores que el resto de estos servicios dado que las facultades conferidas al poder ejecutivo por el citado artículo 197 pueden referir únicamente a los actos administrativos de este servicio no hacia la actuación en el marco de su competencia en sus distintos niveles adicionalmente el artículo 3º de la ley 19.483 de 2017 consagra el principio de autonomía funcional de la Fiscalía General de la Nación no de los magistrados fiscales que gozan de independencia técnica por el artículo 5º de la misma ley tanto respecto de jerarcas de la institución cuanto de autoridades ajenas sino que es concedida a la Fiscalía General de la Nación como tal ha sido la ley la que ha limitado las facultades del poder ejecutivo del artículo 197 de la constitución con relación a la Fiscalía ha sido la ley la que ha consagrado el principio de independencia técnica de los fiscales ha sido la ley la que ha consagrado el principio de autonomía funcional de la Fiscalía no se ha aprobado ninguna modificación legislativa a ninguna de esas disposiciones legales que confirieron a la Fiscalía General de la Nación un estatus especialmente protegido frente al control del poder ejecutivo más concretamente la designación de los fiscales de todas las categorías corresponde al poder ejecutivo previa veña de la Cámara de Senadores y su destitución solo puede disponerse por el propio poder ejecutivo previa veña por mayoría especial y solo por determinadas causales estas condiciones brindan un marco de protección suficiente en la medida en que exige la voluntad y participación de dos poderes del Estado y en el caso de uno de ellos una mayoría especial el resultado de este esquema institucional es un servicio descentralizado respecto al cual el poder ejecutivo tiene facultades de control disminuidas con autonomía funcional integrado por fiscales con independencia técnica y estabilidad funcional que los pone a prueba de vicisitudes político-electorales contrariamente a lo afirmado por la ANFU se demostrará que no solo no se ha vulnerado la independencia del servicio sino que ha venido ocurriendo exactamente lo contrario es decir el marco normativo y las instituciones públicas han garantizado esa independencia la asociación agraviada alega una supuesta campaña deliberada de ataques y de persecución por parte de diversos actores políticos tendiente a afectar la independencia de los fiscales detallando manifestaciones públicas de actores de la sociedad uruguaya la mayoría de diferentes partidos políticos ya sea el gobierno o de la oposición quienes fueron críticos con la actuación o las decisiones de fiscales nada muy distinto a lo que ocurre a diario en Uruguay en donde se critica se discrepa y se cuestiona lo que dice cualquier persona pública en Uruguay felizmente en plena vigencia la libertad de expresión consagrada en el artículo 29 de la constitución y por ello cualquier ciudadano político o no critica o cuestiona lo que dice el presidente los ministros los senadores los diputados los jueces y en general cualquier persona pública sin temor a consecuencias jurídicas adversas y los fiscales son servidores públicos cuyos fallos y conductas también están sujetos al juzgamiento de los demás ciudadanos existen países democráticos y republicanos en los que se somete al voto popular la designación de algunos fiscales vaya forma más extrema de juzgar sus decisiones y conductas en Uruguay no se llega a ese extremo solo se vierten opiniones críticas o no sin consecuencias jurídicas de clase alguna esta intervención del estado uruguayo no presenta los fundamentos de algún descontento que sectores de la población puedan mantener respecto al funcionamiento de la fiscalía no son del estado uruguayo las presuntas afrentas a su independencia no será el estado uruguayo el que ensayará una iluminación de posibles fundamentos pero es evidente el cambio de paradigma que supuso el sistema penal acusatorio los fiscales del sistema procesal penal inquisitivo y escrito se encontraban mucho menos expuestos ante la opinión pública que los actuales en el sistema procesal penal acusatorio adversarial y con audiencias públicas y su disposición no deriva únicamente de ese actual rol procesal sino también de tener a su cargo la atención de víctimas y mucha mayor interacción con otros actores tales como la policía los abogados de las partes y aún la prensa la figura central del proceso ya no es el juez penal sino que es el fiscal que debe entrevistarse con denunciantes interroga denunciados y testigos evalúa procesos abreviados con los abogados y sale de las sedes judiciales muchas veces al tiempo que salen denunciantes o denunciados y es abordado por los medios de prensa esa exposición con redes sociales genera mayor facilidad para la opinión la discrepancia la queja o el reproche de la actividad de actuación fiscal reiteramos que en Uruguay no se encuentra limitada la libertad de expresión y se garantiza el derecho de todo ciudadano a expresar libremente sus ideas y opiniones siempre que no dañen derechos de terceros el estado no va a censurar dichos y opiniones de los habitantes ni de los representantes del cuerpo electoral es más defenderá ultranza el derecho a la libre expresión se alega también un supuesto acoso de los poderes ejecutivo legislativo en los sucesivos perdóneme señor ministro discúlpeme de nuevo por mi intervención pero los intérpretes no están pudiendo hacer su trabajo le tengo que pedir que hable de manera más pausada y también más fuerte por favor muchas gracias disculpe las molestias no por favor permítame si puede acercarse su micrófono un poco más por favor a ver gracias bien se alega también ¿está bien así? ¿Hola? ¿sí? bien se alega también un supuesto acoso de los poderes ejecutivo y legislativo en los sucesivos gobiernos lo que se rechaza enfáticamente debe puntualizarse que tanto el poder legislativo como el ejecutivo se expresan a través de sus órganos competentes y procedimientos legales no existiendo ninguna decisión que haya puesto en peligro la independencia de los señores fiscales en particular en todo régimen republicano de gobierno en el que prima el principio de separación de poderes los integrantes del legislativo como representantes del cuerpo electoral llevan a consideración de sus cámaras las iniciativas o propuestas que reciben de sus representados luego el poder legislativo expresándose en la forma y condiciones que establece la norma analizará y aprobará o no tales iniciativas el artículo 112 de la constitución de la república consagra la no responsabilidad de senadores y representantes por votos y opiniones y más allá del alcance de esa irresponsabilidad la misma no determina ni ha determinado que las opiniones de un legislador o un grupo de ellos se transformen en ley o constituyan un pronunciamiento del cuerpo legislativo hace más de 10 años la suprema corte de justicia trasladó a una jueza de sede penal a sede civil en aquel momento la primera senadora electa del partido actualmente de oposición y esposa de quien en ese momento era el presidente de la república llegó a plantear la realización de un juicio político a la suprema corte de justicia esa propuesta no hizo sosobrar la institucionalidad del poder judicial sino que simplemente quedó como una mera manifestación crítica que careció de apoyo incluso del partido al que pertenecía y pertenece la proponente la defensa de la institucionalidad en nuestro sistema democrático republicano no se produce por el reproche la censura o el castigo a legisladores dirigentes partidarios periodistas o analistas políticos por las opiniones ideas propuestas o análisis que efectúen sino por el correcto funcionamiento del sistema para repeler propuestas injustificadas la ANFU también fundamenta su planteo en diversas iniciativas legislativas que estarían dirigidas a afectar su independencia otra vez se equivoca no es la iniciativa legislativa lo que importa sino la decisión de las instituciones competentes veamos una propuesta legislativa aludida fue la de un triunvirato para regir la fiscalía ese proyecto fue presentado el 4 de agosto de 2020 y no llegó nunca al plenario de la primera cámara pues en estos cuatro años no salió de la comisión que lo estudia en deble sería la institucionalidad de la fiscalía o la convicción de los fiscales y se vieran amenazados por un proyecto detenido por cuatro años en la primera de las dos cámaras legislativas otro proyecto en que los solicitantes fincan su preocupación fue presentado en la cámara de senadores el 4 de abril del 2022 el tema del prevaricato y en estos más de dos años tampoco salió de la comisión no resulta admisible argumentar afrentas o riesgos institucionales a partir de este proyecto que tampoco ha visto la luz finalmente se hace referencia a un proyecto de ley que inhibía a los fiscales retirados el ejercicio de la profesión de abogado y que sí recibió aprobación por ambas cámaras ese proyecto fue vetado por el presidente de la república en ejercicio de la facultad constitucional lo que recibió entre otras opiniones la del fiscal William Rosa que calificó el veto del presidente como sensato razonable y destacable una vez más se pronunciaron las instituciones en forma sensata razonable y destacable garantizando la independencia de los señores fiscales lo que ocurre es que la institucionalidad funciona porque desatiende impide o elimina del mundo jurídico aquellas iniciativas que se consideran contrarias a ese ordenamiento no hay afectación institucional alguna no hay embate institucional no hay estado afectando la actividad de la fiscalía por el contrario el propio sistema cuando no permite que algunos proyectos avancen cuando no aprueba los proyectos o cuando veta lo que resultan aprobados está defendiendo la institucionalidad está defendiendo la independencia y autonomía de la fiscalía y lo hace en el marco democrático y republicano en el marco constitucional y legislativo la asociación plantea como otro factor que viene a debilitar su independencia la acefalía en la que se encuentra la fiscalía olvidándose del marco constitucional y legal que rige la designación del fiscal general según dispone la constitución el fiscal de corte debe ser designado por el poder ejecutivo convenia de la cámara de senadores otorgada por tres quintos de votos del total de componentes en nuestro país la cámara de senadores está integrada por 30 senadores más el presidente de la república vicepresidenta en la actualidad que preside el senado por lo que los tres quintos de votos de 31 componentes requiere el voto afirmativo de 19 integrantes de la cámara por lo que se requeriría el voto de legisladores de la oposición por disposición legal ante la cefalía o vacancia del director general del servicio descentralizado debe ser subrogado por el fiscal adjunto de corte por su parte el fiscal adjunto de corte debe ser designado por el poder ejecutivo convenia a propuesta del fiscal de corte en abril de 2021 seis meses antes de que el fiscal de corte días cesara por renuncia poco antes de cumplir los 10 años de mandato propuso la designación de juan gómez como fiscal adjunto y el poder ejecutivo convenia del senado lo designó en ese cargo a la renuncia del fiscal Díaz el fiscal adjunto gómez lo subrogó se iniciaron gestiones con los distintos referentes de los bloques parlamentarios para la designación de un nuevo fiscal de corte y procurador general pero hasta el presente no dieron resultados a la luz de la falta de acuerdo a nivel parlamentario y ante el vacío legal en cuanto a la subrogación del fiscal adjunto de corte en caso de acefalía o vacancia el 20 de octubre de 2022 se aprobó el artículo 406 de la ley 20.075 por el que se estableció la subrogación del fiscal adjunto de corte por parte del fiscal de Montevideo en cualquier materia de mayor antigüedad en el cargo esta solución legal con alguna variante reproduce la solución constitucional de las vacantes de la suprema corte de justicia o del tribunal de los contenidos administrativos que la asamblea general no llene dentro de los 90 días de producida en estos casos la constitución dispone que asuma eso sí en forma definitiva el ministro del tribunal de apelaciones más antiguo en el cargo es así que la ley adaptó una previsión constitucional para órganos de la máxima jerarquía jurisdiccional a la fiscalía general de la nación probablemente no consagró que la subrogación se transformara en definitiva porque en tal caso la ley habría determinado la inexistencia de veña desplazando por norma de rango legal la participación siempre conveniente democrática y republicana de los representantes del cuerpo electoral para terminar la designación definitiva de un nuevo fiscal general ocurrirá cuando se alcancen las mayorías parlamentarias requeridas por la constitución por lo que es irracional considerar que los legisladores de los partidos de gobierno así como los de la oposición se hubieran puesto de acuerdo para no ponerse de acuerdo en un nombre y dejar a Céfala la fiscalía general y así debilitar la independencia de los fiscales se alega que la falta de recursos adecuados para el funcionamiento de la fiscalía y para los señores fiscales también sería una causa que afecta su independencia dentro de los primeros meses seis meses del mandato de cada gobierno el poder ejecutivo debe remitir al poder legislativo el presupuesto nacional para su periodo de cinco años según el artículo 220 de la constitución de la república la fiscalía entre otros organismos debe proyectar su presupuesto y presentarlo al poder ejecutivo este lo puede incorporar al proyecto de presupuesto general o modificarlo en caso de formular modificaciones remite al poder legislativo el proyecto originalmente propuesto y las modificaciones ese mecanismo constitucional asegura que sea el poder ejecutivo el responsable del manejo de las cuentas públicas y que el poder legislativo conozca lo que cada uno de estos organismos dada su importancia institucional considera que son sus necesidades básicas y resuelva en relación en relación al presupuesto del quinquenio 2020 2024 no puede soslayarse que a escasos 13 días del inicio del periodo de gobierno se desató una pandemia mundial careciendo del conocimiento suficiente como para definir el mejor curso de acción para su combate al punto tal que las respuestas gubernamentales fueron bien diversas en distintos países el Uruguay adoptó un conjunto de medidas para enfrentar la situación que permitieron disminuir algunas de las consecuencias negativas de la pandemia pero en materia presupuestal generó un esfuerzo bien importante para apoyar a determinadas realidades sociales y económicas que determinaron restricciones en otros ámbitos sin perjuicio de ello la Fiscalía General de la Nación no solo no vio disminuida su asignación presupuestal respecto al quinquenio anterior sino que recibió un importante incremento porcentual adicionalmente en particular en nuestro país el año 2023 nos sorprendió con una sequía sin precedentes en muchos años que tras el shock de la pandemia obligó nuevamente a importantes medidas paliativas frente a la situación de la sociedad y de varios sectores productivos nuevamente los márgenes presupuestales se achicaron para todo el Estado no así para la Fiscalía también se cuestiona el régimen de instrucciones generales vigente en particular consideran que la autonomía funcional de los fiscales se ve afectada por la modificación por vía legal de la integración y funcionamiento del Consejo Honorario de Instrucciones Generales el cambio impuesto al artículo 19 noveno de la ley 19.483 fue por norma de rango legal de igual jerarquía que aquella que había dispuesto la integración original del Consejo Honorario de Instrucciones Generales y refiere a dos aspectos que ya refirieron los fiscales a su presentación más allá de las razones que llevaron a adoptar la decisión y que pueden ser variadas lo cierto es que la decisión fue legislativa y no habiendo sido declarada inconstitucional ni siquiera se impetró resulta plenamente vigente lo que importa es que las instrucciones generales reiteramos admitidas en el derecho comparado están regladas por ley y deben formularse por escrito siendo públicas resulta bien pertinente referirnos a lo desarrollado en la publicación encargada por esta distinguida comisión denominada garantías para la independencia de las y los operadores de justicia hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas en la que se reconoce la existencia de diversos sistemas en los estados del hemisferio en relación a la independencia de las fiscalías y entre ellos las fiscalías vinculadas con diversos grados con el poder ejecutivo en relación a estos sistemas como el uruguayo siguiendo el criterio del consejo de Europa entiende que la autonomía se expresa en el caso donde las fiscalías estuvieran adscritas al ejecutivo el consejo de Europa ha recomendado que cuando el gobierno dicte instrucciones de carácter general esas instrucciones deberían ser por escrito y publicadas así se dictan las instrucciones generales por parte del consejo honorario en el Uruguay se dictan por escrito son publicadas y una diferencia más respecto de lo que exige la propia publicación es que son instrucciones generales se encuentra vedado por la norma nacional que se dicten en relación a casos específicos en conclusión el estado uruguayo ha demostrado que tiene la responsabilidad y la decisión de consolidar un presente y construir un futuro aventuroso para todos los habitantes ha adoptado firmes decisiones en los más difíciles momentos sanitarios que le tocó vivir a nuestro planeta mantuvo a flote la economía nacional y nadie puede negar la valentía y los excelentes resultados en un pequeño minuto más voy a solicitar para terminar en Uruguay el marco constitucional y legal además de la cultura democrática y republicana permite que se cumpla con todas las salvaguardas de independencia e imparcialidad de los fiscales en efecto su designación es a propuesta de la propia fiscalía y convenia del senado su institución únicamente procede por ineptitud omisión o delito previo o debido proceso legal y convenia del senado tienen estabilidad funcional perciben regularmente las remuneraciones y beneficios sociales asignados el estado confiere la fiscalía los recursos necesarios para su funcionamiento los fiscales cuentan con independencia técnica legalmente protegida las instrucciones generales resultan de un procedimiento legalmente arreglado se emiten por escrito y no pueden referirse a causas particulares el desempeño de los fiscales es mayoritariamente sin riesgos a su seguridad a diferencia de muchos otros países y en los casos excepcionales que la han afectado se ha brindado de inmediato la protección necesaria y no existe limitación a la libertad de expresión de pensamiento ni de asociación de los fiscales simplemente para terminar diría que más allá de la afectación personal de los fiscales o la asociación que los nuclea frente a las situaciones por ellos descriptas las mismas no son institucionales por el contrario la institucionalidad ha encontrado los mecanismos pertinentes para mantener dicha independencia vetándose proyectos de ley aprobados o directamente no aprobándose otros proyectos presentados a consideración del poder legislativo muchas gracias muchísimas gracias doy también yo al estado por esta intervención y gracias por su buena disposición para participar en este diálogo el objetivo de estas audiencias es sobre todo crear un acercamiento entre las personas de la sociedad civil que tienen algunas peticiones en relación con derechos humanos y el estado y el del tema de independencia judicial pues obviamente es uno de los que nosotros monitoreamos no solamente dentro del ámbito del debido proceso sino en cuanto tiene que ver con la protección a los demás derechos humanos y también al buen estado de la democracia entonces ahora la comisión tiene un tiempo para hacer comentarios y preguntas yo quisiera en primer lugar dar la palabra al comisionado José Luis Caballero quien es también el relator para independencia judicial y luego le voy a dar la palabra a la relatora de país que es la comisionada Andrea Pochac muchísimas gracias muchas gracias presidente un gusto saludar a la sociedad civil que nos acompaña gracias por sus apreciaciones saludo al estado embajador un gusto saludarle un gusto saludar a los representantes del estado que han estado esta mañana y me alegra mucho compartir con con el comisionado Carlos Bernal con el comisionado Andrea Pochac y con María Claudia Pulido y el equipo me quedo pensando si uno una reflexión breve y luego un par de preguntas si uno oyera esto en los años noventas cuando fueron las transiciones democráticas y la renovación constitucional de los órganos del poder en la región pues uno diría la solución mágica de este tema es llegar a la autonomía constitucional de la fiscalía es decir el diseño de autonomía constitucional para estos órganos del estado les blindaría frente a injerencias indebidas del ejecutivo periodos largos de designación altos salarios incluso sistema de responsabilidades administrativas pero también penales políticas muy reforzadas pero al paso del tiempo hemos visto que con la autonomía constitucional también se puede paradójicamente jugar la independencia porque además a veces estos órganos se posicionan como contrincantes del poder democráticamente electo y ahí vemos todos los temas de la UFR y un montón de cosas que están dándose la región entonces a mí me queda pensando que esta idea del diseño no sé si yo estaría en esto pero que es una de las preguntas que quiero hacer ahora bien la comisión interamericana ha sido muy muy clara en el sentido de no pronunciarse por por muy clara en refrendar la independencia judicial no a partir de un solo diseño como ya se dijo aquí sino de precisar sobre todo en ese informe que han mencionado garantías para la independencia de las y los operadores jurídicos que puede haber un modelo de autonomía constitucional autonomía legal un modelo descentralizado del ejecutivo como es lo que entiendo que tiene Uruguay o de dependencia del ejecutivo con lo que ya se mencionaba del tribunal europeo es decir los modelos no están no están necesariamente y quizá maniqueamente divididos en buenos y malos sino un modelo puede arroparse con el sistema constitucional y legal y tener ciertas garantías de independencia pero yo creo que estamos en un momento importante para redefinirlo porque lo voy a decir de cara al mandato de la comisión porque nosotros tenemos ahora en muy a corto plazo la elaboración de un informe de otro informe sobre independencia judicial y de operadores de justicia a 11 años de este anterior y hay insumos que serían muy importantes acabamos en el periodo de sesiones pasado tener una audiencia regional sobre el modelo de designación de altas cortes que lógicamente puede ser aplicable al tema de las fiscalías entonces escucharles pues ha sido muy importante eso es lo que lo que quería comentar y dicho esto yo pregunto a la sociedad civil ustedes coincidirían que el diseño normativo es suficiente se dijo aquí por parte del estado se dieron ejemplos de cómo hay intentos de modificación legal etcétera que no han prosperado pero el diseño legal normativo cuenta que tanto cuenta ustedes estarían de acuerdo con incluso una una modificación constitucional para darle autonomía constitucional esto sería importante o no segundo lugar qué papel tendría que jugar la sociedad civil en esto es decir en esta designación de la fiscalía y ya en la operatividad más allá del diseño para no advertir las injerencias que ustedes consideran tendría que haber observatorios ciudadanos debidamente colocados en el marco normativo incluso tendría que la sociedad civil estar participando altamente una participación de alto tono tendría que incluso el foro de la abogacía intervenir la academia cómo sería la participación de la sociedad si ustedes estiman que es una una mirada de terceros en este proceso de diálogo y finalmente al estado es porque decían que hay que hay una digamos los frenos del equilibrio político entre presidente y congreso pero a veces esos frenos de control político pues se rompen con las procedencias de los partidos ustedes a veces cuando las mayorías parlamentarias y el ejecutivo corresponden pues no hay no hay eso no sé en el que ustedes piensan que que es importante mantener el diálogo entre el ejecutivo y el congreso para efecto de estos controles o cómo podría haber un equilibrio parlamentario más claro si es que así lo estima el estado esas tres preguntas gracias presidente muchísimas gracias comisionado caballero y segundo vicepresidente de la comisión ahora le quisiera dar la palabra a la relatora de país la comisionada Andrea Pochac muchas gracias muchas gracias señor vicepresidente muchas gracias a los solicitantes de la audiencia quisiera preguntar si es posible prender la cámara para poder verlos y verlas porque los estamos tenemos la cámara de la sociedad civil apagada me parece importante poder verlos y verlas mientras estamos llevando adelante esta audiencia si es posible a lo mejor no se dieron cuenta pero la tienen apagada la cámara entonces celebro digamos la audiencia es un debate importante entiendo las incomodidades que a veces generan estas discusiones institucionales pero déjenme decirles que en el caso de Uruguay es una audiencia importante porque puede funcionar como una alerta temprana para que estas cosas estos ruidos que existan no vayan no sean mayores ¿no? entonces celebro este tipo de audiencias y también me parece muy importante que una asociación de fiscales de magistrados y fiscales no actúe solamente para defender intereses corporativos que es muy importante ¿no? la defensa de los intereses gremiales del sector pero cuando esta asociación de magistrados de fiscales se reúnen para llamar la atención sobre aspectos institucionales que no están funcionando bien tiene mucha fuerza es una postura muy es un aporte muy importante para el debate democrático entonces también es importante eso entiendo que en la discusión aparecen algunas cuestiones normativas y de diseño institucional y de diseño legal pero creo que estamos discutiendo también otras cosas no solamente si lo dice la ley no lo dice la ley si la ley se aprobó si la ley no se aprobó sino que está pasando en la práctica ¿no? y ese video que muestran con esos discursos tan fuertes tan críticos donde los los solicitantes de la audiencia hablan de unos ataques mediáticos hablan de una práctica reiterada dicen los solicitantes que les apagaron la cámara no sé si es posible que nosotros desde la administración de la del sitio se pueda resolver eso decía entonces que hablan de ataques mediáticos en una práctica reiterada y entonces acá la la pregunta que nos hacemos porque lo venimos discutiendo en otra audiencia también es ¿cuál es la diferencia o la distancia o saber si nos pueden ayudar a marcar un límite entre lo que son las críticas cuestionamientos y críticas que yo coincido plenamente con el ministro la importancia de que todos los funcionarios públicos todas las funcionarias públicas incluyendo a los funcionarios judiciales rindan cuentas ahí está rindan cuentas y que estén sometidos a la crítica pública a mí me parece muy importante y celebro también el reconocimiento de Uruguay de la libertad de expresión por supuesto sí y cuanto más responsabilidades asume un funcionario público y claramente el sistema procesal el cambio del sistema procesal ha significado que los fiscales y las fiscales en Uruguay asuman mayor responsabilidad y mayor exposición pública definitivamente están expuestos a mayor crítica pública entre ellos también de los funcionarios políticos pero me quedo pensando sobre cuál es la distancia cuál es la diferencia entre la crítica el debate el cuestionamiento y lo que se está diciendo acá como ataque hostigamiento y lo que nos marcaba el ministro que me deja pensando es que esta crítica este cuestionamiento no tuvo consecuencias jurídicas no ha tenido consecuencias jurídicas entonces acá vienen algunas de mis preguntas a los solicitantes de la audiencia a la AMJU si nos podrían dar si tienen ejemplos concretos de cómo estas críticas estos ataques mediáticos como ustedes designan tuvieron impacto en las causas están diciendo que hay un ensañamiento particular contra fiscales este acoso discursivo estaría dirigido particularmente a fiscales a cargo de causas de corrupción y de derechos humanos y de violencia de género si nos pueden dar ejemplos concretos de cómo este acoso mediático este acoso discursivo ha impactado en el desempeño de los fiscales en esas causas o ha impactado en el avance de esas causas eso sería una primera pregunta a ver si existen o no existen esas consecuencias jurídicas pero además digamos la pregunta también al Estado vinculado con esto que es que por supuesto la principal consecuencia jurídica que uno puede pensar es si hubo una destitución de un fiscal si hubo una persecución penal de un fiscal o una amenaza contra un fiscal que serían digamos las consecuencias más graves por supuesto pero hay otras consecuencias que tal vez también tendríamos que analizar y acá la pregunta del Estado es ¿hasta qué punto este nivel de crítica permanente puede erosionar la confianza sobre una institución? ¿O cuáles son los antídotos que existen para no erosionar la confianza sobre una institución? Y pienso en la ciudadanía en el derecho a la información de la ciudadanía a poder confiar sobre las instituciones que llevan adelante las investigaciones ¿hay algún impacto que definitivamente tiene sobre la ciudadanía y sobre la confianza de la ciudadanía en las instituciones esta crítica permanente? Entonces ¿cuáles son los antídotos que existen? ¿han salido funcionarios públicos a rebatir esto a decir que la justicia es independiente que el Ministerio Público es autónomo y a contradecir esas críticas que son válidas? Y al mismo tiempo preguntarle a los solicitantes los solicitantes tienen la posibilidad de los fiscales tienen la posibilidad de rebatir estas críticas porque a veces uno piensa que los fiscales o los jueces que por supuesto están sometidos a la crítica pública al mismo tiempo tienen limitada la posibilidad de participar abiertamente en el debate público porque tienen que preservar la independencia judicial la objetividad ¿no? A veces debatir ampliamente en la agenda pública implica contradecir el principio de objetividad y de independencia judicial entonces también a los solicitantes preguntarle si encuentran limitado su posibilidad de rebatir estas críticas en el debate público y finalmente una pregunta vinculada con este derecho de esta posibilidad de veto ¿no? Y entiendo que es una reforma normativa que tiene anclaje normativo la modificación en este Consejo Honorario de Instrucciones Generales y que por supuesto destaco la importancia de que existan instrucciones generales y entiendo que fue una reforma normativa que no fue cuestionada constitucionalmente ahora ¿se aplicó en los hechos esta posibilidad de veto que tienen los dos integrantes del Poder Ejecutivo y si se aplicó ¿en qué casos? Si nos pueden dar esa información Finalmente para terminar un mensaje espero que mi colega de Colombia no se enoje espero que podamos encontrarnos el domingo con los compañeros de Uruguay en el clásico río Platense Muchas gracias Perfecto Muchísimas gracias Anunciada la victoria de Colombia le quiero dar la palabra a la secretaria ejecutiva Junta María Claudia Pulido quien me proveerá de los necesarios refuerzos Sin duda que sí señor vicepresidente pero yo solo quería tomar la palabra para compartir con la audiencia con la orden de los solicitantes los solicitantes un posicionamiento recientemente explicado por la Comisión en un comunicado sobre la elección de la Secretaría de la Partido de la Secretaría de la Secretaría en un país de la región que indica que la Comisión destaca que la Secretaría de la Nación al tener el monopolio de la región general juega un papel fundamental en la lucha contra la impunidad en la fecha de la justicia y en la preservación de la democracia y del Estado de la Nación la ausencia de una persona popular y la intervención de personas no pueden afectar su independencia y autonomía los estados internacionales internacionales de estos años el proceso de selección debe realizarse con transparencia María Claudia te puedes acercar un poco más al micrófono es que casi no se te escucha perdón es que no manejo debidamente ahora sí ahora sí perdón el tema es que si puedes repetir todo porque la verdad no te escuchamos nada bueno muchas gracias señor vicepresidente solamente estaba haciendo el punto de que la comisión ya ha expresado su preocupación respecto de la necesidad de nombrar titulares en la fiscalía general de la nación de los países y lo ha expresado porque considera que al tener el monopolio de la acción penal juega un papel fundamental en la lucha contra la impunidad el acceso a la justicia y la preservación de la democracia y el estado de derecho por tanto la ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar esa independencia y autonomía y entonces con base en esto quisiera hacer una pregunta al estado respecto de qué medidas se están adoptando para contar con la persona titular de la fiscalía general en uruguay sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que ha transcurrido estando en interinidad esta institución muchas gracias y me uno a su llamado respecto al juego que viene en el futuro es decir a la contundente y apabullante victoria de Colombia perfecto dada la hora y dado que mis compañeros cubrieron casi todos los aspectos que me interesaban a mí voy a prescindir de hacer otras preguntas o comentarios quisiera en este momento darle entonces la palabra por 12 minutos a la sociedad civil seguido por 12 minutos al estado y ya ahí tenemos que terminar la audiencia aquí si no puedo dar extensiones así que 12 minutos 12 minutos y terminamos la audiencia adelante la sociedad civil por favor quien habla es el doctor Percivales fiscal de lesa humanidad como dije antes este nosotros escuchamos atentamente al estado uruguayo al doctor llanero y este lamentablemente esperábamos otra respuesta del estado uruguayo nosotros fuimos muy conscientes y muy meditativos en realizar esta presentación y llegar a esta instancia porque creemos que una instancia de esta naturaleza es muy importante no solo para nosotros como fiscales sino para la sociedad uruguaya para el estado de derecho en el que nosotros vivimos y que queremos seguir viviendo porque esta instancia la pedimos para fortalecer la democracia no por un tema corporativo de que nosotros seamos afectados y que no somos afectados pero esa afectación nos afecta a nosotros pero nos afecta a la institución que nosotros representamos y ese es el quid de la cuestión porque acá el estado uruguayo que negó enfáticamente que esto sucediera y habló básicamente de normas y nosotros somos todos abogados los que estamos acá las normas las conocemos sabemos claramente lo que dicen las normas el tema son las prácticas y esto es lo que venimos a denunciar porque el estado uruguayo en ningún momento negó que acá no se haya nombrado un fiscal de corte por tres años y este es un tema grave este no es un tema menor porque tres años sin un fiscal de corte significa una política institucional totalmente errática y esto se tiene que vincular con los otros puntos esto no es un punto menor y aislado porque aquí hay dos problemas grandes primero no sabemos si hay tratativas por la designación del fiscal de corte que eso ya nos preocupa y segundo término nos preocupa que si las hay no haya transparencia no sabemos que se está discutiendo y que nombre se está discutiendo y que perfil de fiscal se está discutiendo este es un tema clave en cualquier organización de un estado democrático y nosotros como decíamos antes queremos fortalecer nuestra democracia y esto se vincula con los ataques los ataques no lo hace cualquier ciudadano acá demostramos que lo hicieron ministros senadores el presidente de la república obviamente que están en el ejercicio de su función pero ellos tienen que valorar claramente que el ejercicio de su función es importante pero que el ataque a la fiscalía es grave entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es estos ataques que creemos que no son ingenuos ¿fortalecen o debilitan a la fiscalía? seguramente todos coincidimos que esto debilita a la fiscalía y como dijimos antes porque crea un aspecto de descreimiento en la institución este es un tema que no es menor por eso que lo planteamos y también se une con el siguiente ¿por qué el estado uruguayo no aclaró por qué no brindó recursos a la fiscalía en un nuevo marco procesal? no se puede venir a decirnos a nosotros a nosotros no pueden decir cualquier cosa está bien pero no a un organismo internacional que no se le brindaron recursos a la fiscalía por la pandemia por una sequía pero por favor seamos responsables y esto se vincula también con el otro punto que no lo discutieron y no lo negó el estado uruguayo que le aumentaron a los jueces y a los fiscales no entonces esto nos lleva a pensar claramente que hay una estrategia de debilitamiento a la institución fiscalía de corte y este es el tema que tiene que tomar en consideración la comisión interamericana porque ese es el que es la cuestión y este es un debilitamiento al sistema democrático nada más y nada menos que eso es lo que estamos planteando hoy ahora le voy a dar el uso de la palabra a mi compañero que va a contestar algunas de las preguntas que nos hicieron la relatora y el comisionado bien, muchas gracias mi nombre es William Rosa nuevamente respecto a algunas de las preguntas que se realizaban por parte de los comisionados y de la comisionada en base a este eje central que es cuál es la diferencia entre las críticas y las acusaciones y es algo que nosotros lo hemos reiterado en infinitas oportunidades que sabemos de sobra que la función que desempeñamos es una función importantísima dentro del diagrama institucional de nuestro país que el trabajo que realiza la fiscalía debe ser sometido a la crítica pública que los medios de comunicación la sociedad civil las autoridades de todos los poderes pueden criticar lo que hace la fiscalía pero hay que trazar una diferencia elemental entre lo que es una crítica y lo que son acusaciones acá se ha dicho que la fiscalía y lo hemos visto en el video por eso nosotros no hemos querido referirnos a algo que está dicho mediáticamente que exponiendo el video ya puede el intérprete ver de qué se trata se ha dicho que la fiscalía opera políticamente que la fiscalía está sesgada se ha dicho en otras oportunidades por ideología de género se ha referido o que la fiscalía tiene animosidad respecto de causas de lesa humanidad se le ha dicho a mi colega que hizo uso de la palabra recientemente que es un fiscal prevaricador porque las causas de lesa humanidad persigue a personas octogenarias por hechos ocurridos hace 40 o 50 años en la pasada dictadura militar y eso se ha dicho en el hemiciclo del parlamento y se ha dicho por parte de senadores y se ha dicho por parte incluso de un ministro de Estado como es el ministro de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente el ministro Lozano que ha referido que el fiscal Percivale es un fiscal que ha incurrido en el delito de prevaricato como se vio en el video y que para eso se había presentado ese proyecto de ley presentado por el partido Cabildo Abierto que nuevamente inmediatamente dicen que está a consideración del parlamento para que los fiscales sean incriminados cuando realizan estas investigaciones o sea si bien el Estado dice que esto no se ha aprobado tiene Estado parlamentario y ese Estado parlamentario se utiliza como amenaza contra los fiscales ante las investigaciones que se llevan adelante entonces esto de la diferencia entre la crítica y la acusación es fundamental y lo hemos dicho sería importante que si estos actores que son actores políticos de relevancia tienen evidencia de que un fiscal se está comportando de forma desleal o está perpetrando delitos que presenten las evidencias y las denuncias a los efectos incluso de que una institución como la fiscalía sea depurada y no tenga esos funcionarios si tienen las evidencias de que cometen irregularidades pero esos ataques esos activamientos han tenido impacto en las causas que llevan adelante esos fiscales y en el desempeño de esos fiscales voy a poner de ejemplo a la fiscal Alicia Guione hemos visto en el video la fiscal Alicia Guione es titular de una fiscalía que lleva adelante lo que se conoce en nuestro país como la causa penadez es una causa por explotación sexual que se sigue contra un ex senador de la república por 22 delitos sexuales está la causa en estado de formalización según la estructura procesal de nuestro país o sea en la etapa previa al juicio oral esa luego de la de que tomó estado público el hecho de que el presidente del partido nacional el partido del cual es el presidente de la república y el senador en cuestión el senador penadez dio a luz un chat en donde él hablaba con el senador diciéndole que había desplegado una estrategia mediática para lograr que la fiscal que tenía la causa pidiera ser apartada de ella las referencias son gráficas y son elocuentes y están en el video no me gustaría reiterarlo por lo delicado de la instancia que estamos desarrollando y también que había desplegado una estrategia para empujar al fiscal general subrogante a renunciar en consonancia con lo que venimos hablando cuando esto toma estado público cuando se le consulta a la fiscal guión respecto de su situación funcional la misma llegó a decir que estaba analizando pedir ser apartada de la causa porque esto ha tenido una afectación personal respecto a cuestiones que tienen que ver con su vida personal entonces ahí está el impacto directo que tienen estas estrategias respecto de los fiscales que llevan adelante esas causas lo mismo se intenta respecto del fiscal Percivale cuando una y otra vez estos actores políticos que hemos hecho referencia el senador Marini y el ministro Lozano hacen apariciones públicas lo que se busca es tratar de que este fiscal sea apartado de las causas de lesa humanidad y lo mismo sucede con la fiscal Sabrina Flores respecto de que el senador Botán ha dicho públicamente que es la que les está haciendo los mandados ahora es la que están utilizando para hacer los mandados esas referencias respecto a funcionarios lo que buscan es determinar la voluntad de esos funcionarios fiscales y lograr apartarlo de las causas que están siguiendo adelante la fiscal Sabrina Flores lleva adelante nada más y nada menos que la causa conocida como causa estesiano en donde a partir de una denuncia contra el custodio del presidente de la república se comenzó a investigar una serie de eventos aparentemente vinculados con corrupción pública entonces las afectaciones son claras y respecto a la pregunta de la comisionada Pochac en cuanto a la posibilidad de veto que ha asistido en las instrucciones generales a partir de la modificación de ese consejo lo que hay que decir claramente es que fue tal el peligro de la posible injerencia del poder ejecutivo con este eventual poder de veto en las instrucciones generales que la Fiscalía General de la Nación no ha convocado más al consejo de instrucciones tenía la obligación de convocarlo una vez al mes por ley y no lo ha convocado más porque en las intenciones del poder ejecutivo desde el momento de la modificación y lo digo con propiedad porque soy integrante por la asociación de fiscales de ese consejo el poder ejecutivo ha tratado por ejemplo de limitar herramientas procesales que tenían los fiscales a la hora de llevar adelante las causas con delitos de escasa entidad como pueden ser delitos de hurto delitos de lesiones no graves ha tratado de que esas causas sean declaradas como de interés general y que no se le puedan aplicar herramientas alternativas como es la libertad a prueba o lo que se llama la libertad bajo determinadas obligaciones esto marca claramente que se ha retraído la institución ante la eventual injerencia del poder ejecutivo ante la imposibilidad de poder sacar una instrucción que pueda ser vetada por los representantes del poder ejecutivo en tanto a lo que la norma establece actualmente muchas gracias perdón simplemente un agregado respecto a que se ha dicho que en época de la pandemia el Estado tuvo que hacer determinadas erogaciones para determinados esfuerzos por lo que sucedió en ese momento cabe significar que los funcionarios fiscales sufrimos un impuesto planteado por el Estado durante dos meses en el cual se nos descontó de nuestros saberes una determinada cifra determinado porcentaje para colaborar con lo que se llamó el impuesto COVID se llamó y era para las acertidades públicas gracias muchísimas gracias por su intervención ahora doy la palabra al Estado por 12 minutos y tras ello tendré que cerrar la audiencia muchas gracias bien 12 minutos gracias comisionado lo primero las respuestas a los dos comisionados en materia del equilibrio político la constitución uruguaya es muy sabia establece una serie de engranajes de mayores y minorías y justamente por eso los tres quintos de votos del Senado son necesarios para la designación del fiscal de corte eso establece que si hubiera un poder omnímodo en el Uruguay el fiscal de corte ya estaría designado en realidad como no existen en un país democrático como el nuestro esas mayorías eso no se ha podido arbitrar creo que la voluntad de todo sería tener un fiscal de corte designado pero de cualquier manera como muy bien reseñaba el doctor Llanero las leyes permiten a quien está hoy actuando en calidad del subrogante actuar bajo la misma potestad y bajo la misma eficacia eso un primer dato luego Andrea hacía alguna reflexión filosófica sobre si esto estaba de alguna manera complicando o enervando a la sociedad y quiero ser muy franco para nosotros en el Uruguay el concepto de libertad de expresión es un concepto gigante y regido por la propia constitución este es el marco central la constitución dice que es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras escritos privados o publicados en la prensa o por cualquier otra forma de divulgación sin necesidad previa de censura esta es la máxima constitucional este es el paraguas en base a esta mirada lo que existe es distintas perspectivas los funcionarios públicos los aquí presentes todos los aquí presentes estamos sometidos a un principio que es el principio del derecho a la crítica al funcionario público el derecho a la crítica al funcionario público existe hay jurisprudencia de todo tipo en el Uruguay y hay que saber que eso es un dato de la realidad y es un un activo del Uruguay un activo de que un país tenga la posibilidad de que todos puedan criticar a todos en todo momento más en un país de cercanía donde todos nos conocemos es parte de la esencia del conversatorio democrático me explico parte de la esencia del conversatorio democrático los parlamentarios que actuaron y que manifestaron lo que manifestaron la verdad es que tienen todo el derecho del mundo a hacerlo ahora ninguno ha tenido la repercusión como para afectar a ningún fiscal no existe destitución afectación de ningún fiscal así que son voces contra voces que se oyen en torno a temas distintos y eso es muy bueno para una sociedad democrática eh el propio fiscal Gómez en algún momento en un diálogo con senadores de la República Oriental del Uruguay establecía fiscal Gómez era el primer fiscal subrogante que había que tratar de evitar la realización de comentarios públicos por cualquier día sobre los casos mientras estos estaban en estapa de investigación esto que quiere decir que hay en alguna medida también preocupación de los fiscales titulares de que los temas sean abordados con besura con responsabilidad eh está bien que los fiscales estén en los medios y que hoy como el proceso penal tiene al fiscal en el arranque es el principal protagonista y eso es comprensible ahora hay unas cosas no son comprensibles en el texto que William Ross afirma en uno de los pasajes hace una mención a eh creo que es en la página 8 en el segundo inciso en la parte final una de las curiosidades de la investigación fue que luego que declarase cada una de las autoridades del gobierno nacional eh algunos han renunciado o hoy todos ellos han renunciado cada testimonio aparezca directamente en la prensa cada testimonio aparezca directamente en la prensa a ver eh para ser garantistas realmente el principio de reserva en en la etapa investigativa en una carpeta investigativa en una etapa inicial de una imputación o eventual imputación fiscal debe mantener la reserva y el celo es de la fiscalía de corte el celo de la fiscalía de corte y si existe algún actor o algún auxiliar de la justicia que eventualmente puede imputir la irresponsabilidad el celo de la fiscalía de corte y le digo esto para que los comisionados tengan claro que en el Uruguay han existido filtraciones en casos connotados muchos de esos son los que hacen referencia aparte de la dinámica de la contestación de los legisladores y de otros actores políticos digo además algo importante para que los relatores tengan en claro si será democrático el Uruguay si será democrático el Uruguay que parte de las críticas que van de un lado y van del otro obedecen a miradas filosóficas distintas el ex fiscal de corte protagonista principal y constructor de toda esta nueva dinámica que el Uruguay acepta con buen talante el propio fiscal de corte se queja de una fiscal actuante en un caso donde él interviene hoy en torno a una determinada mirada de un partido político ¿me explico? y otros legisladores se quejan de otras actuaciones de otros fiscales en torno a otros temas o sea palos porque bogas y pagos por a ver ¿cómo es el asunto? las dos bibliotecas están y la sociedad democrática uruguaya ambienta eso nosotros eso lo miramos como un activo con total franqueza el tema de las filtraciones nos ha preocupado pero más nos ha preocupado el tema de las dilaciones a ver digamos las buenas también y digamos algunas que son complicadas hay una enorme cantidad de casos que tienen una dilación descomunal en el Uruguay miren le doy a los relatores para que tengan noticia de esto hay un caso de un famoso mafioso narcotraficante boravito que lleva cinco años cinco años un caso de una construcción de una construcción edilicia sobre una antela arena es un lugar de espectáculos bueno dos años y siete meses se reabrió esa investigación y sigue allí el caso del hospital policial y de un senador carrera que habría utilizado ahí en fin lleva dos años de investigación y aún continúa sin ningún resultado ningún resultado licencia sobre el tema de sindicalistas dos años un caso del gas allá una empresa tres años nueve de julio del 2021 podría seguir el sistema de cuidados dos años y diez meses el 6 de agosto del 2021 el ministerio de desarrollo social el Mides presentó a la fiscalía más de cien denuncias cien denuncias vinculadas al sistema nacional integrado de cuidados y esto lleva dos años y diez meses o sea también hay dilaciones nadie es perfecto todos tenemos complejidades y dificultades pero hay algo que me parece que es central en esta reflexión hay algo que me parece que es central y que no deberíamos pasarlo de lado porque no solo son las normas constitucionales que ambientan la libertad de expresión la crítica en la sociedad sino que estábamos hablando acá de expresiones que son hirientes son hirientes o sea el acoso el hostigamiento el socavamiento el tratar de amedrentar la verdad que no la verdad que eso no existe en el Uruguay repito si fuera así habría habido algún resultado negativo en torno de la actuación de algún fiscal y eso no ha existido pero además hago un llamado de atención porque estamos hablando entre personas que conocen el derecho sobradamente y muchos de nosotros hemos inclusive actuado intervenido en estos estrados de fiscalía y nos conocemos de memoria si tuviera mérito suficiente el planteo que está haciendo la asociación de magistrados fiscales sería un delito sería un delito y tendrían la obligación los magistrados fiscales de llevar adelante una denuncia específica en torno a una eventual violencia privada o lo que fuera y no lo es y no lo es primero no lo es porque hay una buena parte de los que exponen tienen la norma del artículo 112 de la constitución central que él se ambienta a ese marco de libertad de expresión pero además tampoco lo es porque no hay dolo porque no existe dolo y ahí no hay lo que se podría decir una concertación para actuar en torno a una destrucción de algo efectivamente eso no lo hay así entonces repito si para nosotros es evidente que no se actuó con dolo de presionar lo que elimina el concierto criminal que requeriría un actuar concertado y sistemático y acá está la clave señores relatores no hay un actuar concertado y sistemático en un caso opina uno en otro caso opina otro en un caso opina un exfiscal en otro caso opina un legislador en otro caso opina un edil bueno eso es la democracia eso es la democracia voces discrepantes en torno a una sociedad que tiene una dinámica que va evolucionando y que va oyendo distintos relatos y narrativas y eso es la democracia que tenemos que entender supongo que nadie estará pensando en ejercicio de proscripción como algunas otras autocracias del pasado tenían sobre actores políticos supongo que nadie está ni siquiera imaginando un planteo de esa naturaleza así que la verdad es que con toda franqueza no hay un contubernio no hay una mirada orquestada aquí no hay un hostigamiento lo que hay sí son voces fuertes lo que hay sí son voces discrepantes pero también hay un protagonismo estelar de muchos de los fiscales que están en buen tiempo en los medios de comunicación explicando y expresando sus miradas sus razonamientos y bueno y esa es parte repito del quehacer democrático con toda franqueza estamos en dos bibliotecas completamente diferentes la mirada que tiene la asociación de magistrados fiscales que es la magistrada con una legitimación relativa la reconocemos como sindicato pero no es la mirada del ministerio público no es la mirada del ministerio público ni la mirada de la fiscalía en cuanto tal es la mirada de un sindicato que forma parte de la sociedad civil que respetamos su decir pero que discrepamos discrepamos a nivel del estado por todas estas cosas básicamente porque los conceptos de libertad de expresión son centrales y recuerdo algo que decía el gran fiscal Carlos Negro en torno a esto hablando Carlos Negro decía hablando de la libertad de expresión Negro citaba un fallo de la corte interamericana de derechos humanos en donde decía que se dictaminó que el control democrático por parte de las sociedades a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública razón por la cual debe existir un margen de tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas en el curso de los debates políticos sobre cuestiones de interés político esto lo decía el fiscal Carlos Negro Simón embajador nos queda 11 minutos 11 minutos sé que tengo un solo minuto para rematar le quiero agradecer a los relatores me parece interesante seguir en esta conversación creo que si le ponemos buena voluntad nos vamos a entender pero siempre bajo el principio de la libertad de expresión principio central de nuestra constitución y de nuestras normativas de allí todo para crecer muchísimas gracias muchas gracias estimado embajador estamos excedidos de tiempo por esa razón debo cerrar en este momento la audiencia les pido tanto a las organizaciones de la sociedad civil como al estado que hagan llegar por escrito sus documentos la comisión los considerará y los procesará como es debido y antes de despedirnos quisiera darles gracias por este diálogo y pedirle al fotógrafo de la comisión de sus instrucciones para tomar la foto final hola buenas tardes a todos por favor enciendan sus cámaras y viendo hacia la cámara vamos a hacer la foto ok tres dos viendo a cámara muchas gracias bueno muchas gracias que tengan buena tarde y buena suerte a ambos esta noche muchas gracias muchas gracias chao gracias gracias